¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar una vez más. MicroStrategy sacó un nuevo parche, el parche de septiembre, la versión 11.3.7 y yo estoy acá para contarte todas las novedades. Vamos a verlo. En lo que corresponde a novedades generales, tenemos lo mismo que nos viene trayendo MicroStrategy en todas las versiones. Esto es, por lo general, mejoras en lo que es el look and feel y la experiencia del usuario. Hay pequeños detallitos que se van mejorando, que se van optimizando, para que sea más sencillo y mucho más intuitivo utilizar la herramienta. Por ejemplo, en todo lo que es Data Import, ahora tenemos una interfaz web. No cambia tanto, pero es un poquito más sencillo de distinguir si vamos a utilizar data que nos viene del Warehouse o data que va a crear en un cubo importado. Para lo que es el Library, tenemos novedades en cuanto a lo que es temas de seguridad y autenticación y también temas de customización. Se pueden cambiar los logos. Esto es algo que ya estaba o había empezado a asomar en la versión anterior. Y también ahora tenemos nuevas funcionalidades, un poquito más optimizadas a la hora de hacer o de compartir la información o de enviar las formas por dentro. Un cambio grande para nosotros los administradores es la optimización del uso de paquetes. Esto de vuelta es algo que ya estaba en la versión anterior, había salido como Preview Feature, pero ahora ya lo tenemos definitivo. Se pueden crear paquetes, modificar paquetes y transportar objetos entre los distintos entornos y entre los distintos proyectos. Así que, vamos un pasito más allá de lo que era el Object Manager, ahora con una interfaz un poco más amigable. Y bueno, habrá que ir probándolo, lo seguirán mejorando. Pero el hecho de que ahora sea una versión definitiva, realmente da un paso más allá a lo que es la evolución de la nueva. Siguiendo un poquito más con las novedades, volvemos a tener mejoras en cuanto a lo que es la creación de reportes, reportes simples. Ahora, si bien podíamos estar usándolos o creándolos antes en Library o en Workstation, ahora también tenemos la posibilidad de acceder a las opciones avanzadas. Nos da un plus más de funcionalidad, de flexibilidad a la hora de crearlo y de poder explotarlo. Todavía todas las funcionalidades siguen en las otras herramientas como Developer o Web, pero bueno, se sigue mejorando un poquitito toda esta parte. También tenemos lo que es la parte de tipear una query, ¿no? Lo que son los Freeform SQL, ahora también están disponibles en Library y en Workstation. Como gran novedad o quizás novedad estrella que tenemos para esta nueva versión, por lo menos para mí y para lo que entiendo que son los desarrolladores a la hora de hacer dosier, es que hay una nueva funcionalidad donde los filtros de los paneles ahora afectan, o pueden afectar, mejor dicho, a todo el resto de las visualizaciones. Es decir, antes teníamos un filtro dentro de un panel de stack que podía afectar solamente lo que estaba dentro de ese panel. Ahora podemos seleccionar que afecte a otras cosas. Esto nos trae mucha flexibilidad y quizás una opción más a la hora de querer navegar el tablero y tratar de darle a los usuarios un poquitito de facilidad para seguir analizando el mismo set de datos. Y por último, ¿qué tenemos? Tenemos novedades en cuanto a lo que es la consulta. Todo lo que eran las librerías de SDK y también lo que es REST API, ahora están pasándolo a un GitHub. Es decir, va a haber un nuevo entorno de trabajo donde podemos hacer preguntas, donde podemos subir preguntas, vemos, incluso tomar distintos ejemplos para seguir trabajando y poder generar una comunidad y un círculo un poco más grande de ayuda y de eso. Así que hasta acá llegamos. Estas son las novedades. Espero, o por lo menos hay algunas que otras cosas más. Lean el artículo y vean, bueno, lean el artículo que compartí por LinkedIn, donde Tim Lang un poco nos explica más en detalle de esas cosas y podrán ver un par de ejemplos. Y bueno, hagan preguntas si tienen. Yo voy a estar probando. Los próximos videos van a ser jugando un poquitito con las distintas funcionalidades. Así que los estaré viendo un poquito más seguido. Y bueno, que tengan buena semana. Chau, chau.